Oye, ¿te has planteado irte del Barça en algún momento en estos dos años que no te salían las cosas a lo mejor como querías? Sí, sí. Cuando llegué los primeros seis meses para mí y mi familia fue muy difícil. La verdad fue bastante complicado. Después del Mundial he mejorado muchísimo. He podido hacer una buena vuelta de temporada y la verdad es que me quedé un poco más tranquilo, pero los primeros seis meses fueron bastante difíciles. O sea, de julio del 2022 a diciembre del 2022 es cuando hay el Mundial en Qatar. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué era difícil? ¿La adaptación tuya o de la familia o cómo? No digo la adaptación de familia, pero mi adaptación en el club estaba un poco más complicada. Yo sabía que tendría que pasar por una adaptación, pero no sabía que sería tan difícil a nivel personal. Y esto me movió un poco la cabeza. He pensado alguna vez en salir también. Bueno, después al final de temporada no, porque hemos acabado muy bien. Se ganó la liga, ¿no? Es el año de la liga. Sí, sí. Pero la primera vuelta de este año, incluso el año que llegué, fue bastante complicada para mí mentalmente. Y bueno, al final el club es un club gigante y esto es normal que te cobre muchísimo. Y yo no estaba acostumbrado con esto y al final me cogió un poco esto, pero me pasó rápido. Y después, una vez ya superas esto, te ves mejor, luego ya no te has planteado salir, pero has tenido la sensación que desde el club a lo mejor te empujaban a salir o no? Por el tema económico, que el Barça necesita fair play para inscribir un poco, ¿no? De repente sí, de repente no. Esto es difícil decir. Solo quien puede decirte esto son ellos. Yo no puedo decirte. ¿Pero molesta o no? ¿Molesta ver titulares? ¿De Rafinha podría salir Rafinha? Ah, molesta, molesta, normal. Yo no estoy muy activo en las redes sociales, pero por ejemplo mi mujer está ahí siempre. Mis amigos cercanos están siempre. Entonces es normal que veas que siempre, todos los días hay una noticia diferente. que Rafinha va para aquí, Rafinha va para ahí, Rafinha va para el otro lado y esto acaba te molestando. Pero como te dije, los primeros seis meses fueron durísimos, pero ahí yo aprendí que la cobranza en este club es bastante alta. Entonces aprendí que todas las ventanas, todas las ventanas de transferencia, Se hablará, ¿no? Posiblemente estaría en mi nombre ahí y es como está siendo. Entonces todos los años, todo lo que veo es Rafinha va para este lado, Rafinha va para el otro lado y la verdad que mi cabeza siempre ha estado aquí y como te dije, siempre empezó la temporada pensando en trabajar mucho más que la temporada pasada para hacer mucho más y para demostrar lo que soy capaz de estar aquí muchos años. Un club como el Barcelona, en mi opinión, tiene que pelear por todo. Simple es así, pelear por todo. Todo lo que jugamos tenemos que pelear por títulos, todo. ¿Te sorprende el inicio de Liga del Madrid de Mbappé? Sí, me sorprende que no, que no han logrado hacer lo que en teoría en los papeles lo harían. Pero el fútbol no está en la teoría. El fútbol es jugado dentro del campo. Y dentro del campo se demuestra si está preparado o no, si está en buena forma o no. Todo esto es dentro del campo. Hoy yo veo el fútbol muy diferente que unos años atrás. Por ejemplo, algunos años atrás tú, con nombre de tu equipo, ganarías un partido. Hoy no. Hoy los equipos están muy bien preparados físicamente, muy bien entrenados y esto cambia todo. Vinicius, ya que es compañero tuyo de la selección de Brasil, siempre está en medio de polémicas. Aquí en Barcelona no entendemos, siempre al público le gusta montar el show, los bailecitos. No sé, tú que lo conoces más. ¿Cómo es Vinicius? ¿Por qué siempre está en medio de las polémicas? Yo diría que el Vinicius de los partidos es completamente diferente del Vinicius en persona. Cuando te lleva con él fuera del fútbol, son personas completamente diferentes. He visto ya muchos jugadores que fuera del campo son de una manera y dentro del campo son otra. Esto acaba por ser normal en el fútbol. Hay muchos así. Y intento explicarles a todos que Vini no es una mala persona. Vini es una persona espectacular, buenísima persona. Es más joven que yo, pero cuando llegué a la selección él ya estaba. Y me ayudó muchísimo, ¿sabes? Y nos damos súper bien. Y yo también muchas veces hablo con él que no hace falta hacer las cosas que hace en el campo, pero lo entiendo, ¿sabes? Yo, con su edad y más joven, yo era más pesado que él. Era mucho más difícil de lidiar conmigo. Pero, ¿sabes? Con el tiempo vas aprendiendo que no hace falta alguna cosa. Esto va de persona para persona. Él tiene su manera así y creo que le da confianza en el campo hacer esto. Y, ¿sabes? Muchas veces tú, a ti da igual lo que vas a hacer, pero si te da confianza, tiene que hacer. Por ejemplo, Gaby en el campo, en mi opinión, es un loco. Es como Vini, es pesadísimo, pesadísimo. Y ya lo dije muchas veces. Y hace faltas que no tocarían a veces, pero bueno, es porque es su ímpetu, su ímpetu. Sí, sí, sí. Y muchas veces ya lo hablé y es pesadísimo también, pero fuera del campo es una persona increíble, amorosa, cariñosa, así como Vini también. Pero claro, es difícil convencerlos que es así cuando los ven de una manera en el campo. Es complicado, ¿sabes? Solo si vives esto con él, va a decir, pues, es verdad. Rafinha tiene razón, es otra persona, es cariñoso. Bueno, en Brasil decimos brincalión, pero... ¿Cómo? Brincalión es como una persona que está siempre de broma y tal, está siempre sonriendo. Es difícil ver Vini así en serio y tal, está siempre haciendo alguna broma, alguna cosa, pero... ¿Qué os voy a decir? Ya está, no, no, me queda clara la explicación. Bueno, en el fútbol, no solo en el fútbol, en otras profesiones también, hay personas que trabajando son de una manera y fuera del trabajo son otras. Que la temporada pasada llegasteis a los cuartos de final de la Champions, este año, ¿el objetivo de mínimos tiene que ser ese? El objetivo de mínimo, el objetivo de mínimo es ganar. Ganar la Champions. Claro. Intentar ganar, ¿no? Esto... Esto tiene que ser el objetivo mínimo. En mi opinión, jugar en el Barça, tu objetivo principal es ganar. La Liga, ganar la Champions, ganar la Copa del Rey, la Supercopa... Si está en un club como este y no pone un objetivo como este, está en el club equivocado. A los niños de Porto Alegre que sueñan con jugar al fútbol a este nivel, con llegar al Barça, como Ronaldinho en su momento, como tú ahora, ¿qué consejo les darías, teniendo en cuenta que el camino puede ser largo y puede ser tan complicado? Un consejo, os diría que será muy difícil. Será mucho más difícil que imagina. Llegará un momento que pensarán en desistir, que pensarán en ir a casa, que pensarán en intentar otros caminos que de repente no son los caminos correctos. Pero si trabajan duros, si están enfocados en esto, si de verdad quieren seguir una carrera futebolística, que no desistan porque lo que más van a tener es su oportunidad para desistir. Lo que más he tenido en este camino, desde que salí de casa hasta aquí, son motivos para desistir de todo, dejar el fútbol de lado y seguir mi vida con mi mujer y mi hijo. ¿Por qué? Porque es bastante complicado, es bastante duro, es una profesión que te cobra mucho mentalmente. Esto te destrói. Particularmente yo he tenido momentos que llegué a casa y no sabía cómo iría despertar y venir a entrenar otra vez. Lloraba muchísimo hasta aquí. Tuve momentos durante estas dos temporadas que llegaba en casa y lloraba y mi mujer no sabía cómo ayudarme y esto era bastante complicado. En los otros clubes igual. ¿Hace falta más trabajo psicológico, quizás? Sí. ¿Lo haces tú? Ah, sí. 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 Lo hago porque yo vi la importancia que es este trabajo mental y que no hace creo que tendrían que hacer porque ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque al final no digo solo el fútbol, pero es lo que vivo. Entonces el fútbol es una profesión que te cobra mucho y si no te cuidas te destrói. Y es muy fácil entrar en una depresión y dejar todo de lado solo por tener tu paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.